Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de la URSS Si os acordáis en el episodio anterior conseguimos hacer la revolución Así que nada vamos a hacer las cosas bien señores Bueno por un lado estos están por sobre todo el ejército 15 de opresión Vale pues nos lo vamos a llevar de aquí Vamos a llevárnoslo al frente en el próximo turno Ya que lo que busco sobre todo ahora mismo es Seguir la guerra Vamos a intentar recuperarnos avanzando por territorio alemán y austriaco Bueno austro-húngaro mejor dicho pero si Estamos en guerra con los otomanos pero Pero dudo que Ah mira TNT Bueno mira tenemos el marxismo-leninismo que nos da Más cosillas Luego Legislación de las uniones Anarquismo Pero genera menos dinero Diplomática Diplomacia abierta Ah mira bonos de guerra Vamos a hacer los bonos de guerra Venga y este aquí Para que vaya Más rápido Vale En los tres a construir artillería Me parece perfecto Weapon rifle Vale pues no me esperaba que hubiera un reclutamiento pero bueno Da igual Vale vamos a ir Vamos a ir recuperándonos Primero aquí Este fuera Vale 346 Finalizamos el turno Ahora cuando podamos vamos a atacar a Frisia Oriental A ver que tal A ver que tal No sale la cosa ¿No? Otro agente reclutado ¿Por donde ha salido? A ver voy a volverlo a poner Ah vale Está aquí Que no lo veía Es que lo ponen en Siberia Y esperan que Que lo veamos ¿No? Bueno Si Acumulamos un menos cuatro ¿No? Pero luego con esto Sería un A ver Sería Diez Pues sería seis Entonces Me parece bien Propaganda de masas También En revuelta Los estonios Vamos a mirar Que lo tengan Vamos a enviarlos En general A ver que ocurre Ya que todavía hay que crear cabecillas de la revolución ¿No? Pero No tenemos a Lenin Ni a Stalin Ni a Trotsky No tenemos a nadie No tienen que pagar La cosa es que no puedo hacerlo Especialito Solo para ellos A ver Voy a mirar Lo que voy a hacer Va a ser Enviar al ejército revolucionario No No puedo hacerlo Especial Por ejemplo Aquí Decir Venga Perdemos mil Ah Ah vale 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 Es que necesitamos pedirles dinero En ese sentido A ver Bueno En teoría A ver En teoría Solo necesito Un turno Para Relajar las cosas No cancel Bueno Bueno Pues vamos a eliminarlo De aquí Por ejemplo Que tenemos Varios A ver Así 207 Bueno Algo aguantará Supongo A ver Si así aguanta España se une España se une Joder España se une en la guerra Increíble No me esperaba esto Bueno Con eso Podré Quitarles Unos turnos Los impuestos A los estonios Así se relajan Bueno Pues hasta Que Bajen Nada Esperamos A ver Que hace Alemania Frente a la USA Llamando a su casa Ahí está El turno De los alemanes No hacen nada Ah vale Este está tranquilo Vale Se quedan las puertas Y este No sé Por qué No me deja Atacarle Bueno Pues seguimos En asedio Hasta que no Mueran Nada Si nos Hacemos Con la zona Prusiana Vamos Aunque Han subido Los austrohúngaros A defenderles Pero Moriéndose De frío ¿No? Son Infantería Bueno En Infantería Bueno En 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 Así que Es bueno A ver Voy a intentar Llevarme A gran parte De ellos Hacia acá A ver Voy a Voy a llevarme Esto Que sé Que seguro Que No se Revelan Vale Pues En teoría No se Revelan De hecho Me puedo Llevar Alguno Más Vale Así Ahora Así No se Revelan Y Siguen Pagando Ay mira Pues Buena Noticia Vale No Que Raro Pues A ver Si Ha divertido Eso Pero No podemos Vale Unos impuestos Más bajos No Bueno Lo voy a dejar En normal Directamente Vale Señores Para que así Podamos Ganar Unos ingresos No No podemos Hacer como La urso Originalmente De que Era pagar Unas tasas A cambio De De unos Seguros Y tal Pero bueno Ahora vendrá El ejército Revolucionario A apoyar El asedio De Prusia Atacaremos Sobre todo Por el norte Pero Sobre todo Para unificar La zona Polaca Bajo Nuestro dominio Vale Se están Unificando Por ahí Hombre Me gustaría Llevarme Todo Pero Prefiero Dejarme Las unidades Que estoy Ahora mismo Protegiendo En plan Así Me voy a llevar Estas así Para evitar Que las otras Bueno No evitar Sino que las otras Directamente Se recuperen Vamos a acumular Dinero Y vamos a intentar Mejorar la infraestructura A la vez A la vez que Declaramos la guerra A ver que ocurre O sea Vamos a intentar Pillar EAS Prusia Y vamos a ir Hacia Polonia Vamos a ir Hacia los otros Sitios ¿No? Vale Aquí Salen Para evitar Morir Ciudadanos Armados Y demás Bueno Los nuestros Son Atropel Ya que Muchos habéis Dicho Que mi táctica Es muy Táctica Rusia Bueno Táctica Bueno De mandar Todo hacia Adelante Y a tomar Por saco Pues vamos A probar A hacerlo En condiciones ¿No? Vamos a poner A las unidades En más Que mueran Y listo ¿No? Ahora Hemos entrado En 1915 La URSS Debido a que Entró Recientemente Ha decidido No 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 irse De la guerra ¿No? O sea Continuarla Con el fin De De ganar Un poco ¿No? Y Y Ver que puede Ver que puede hacer ¿No? Vale No Así No O sea Ahí Y le ponemos Aquí Unas barricadas Para evitar Que nos hagan Cositas Hemos hecho Una línea larga Ahora Cuando se pongan A disparar Los nuestros Va a ser divertido Ahí vemos A los alemanes Con sus míticos Cascos Frente a los rusos Que bueno Todavía nos han puesto Las insignias Como tal Pero Todos sabemos Que ya son Comunistas Ahí con la bandera Soviética Vale Ahí ya Están disparando ¿No? Hostia Que llegan Ah no 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 Pensé que digo Hostia Que llegan más Lejos que los nuestros De una mierda Ciudadanos armados Si oye O si llegan más Joder Que masacre Que masacre Los nuestros Ahí O sea Que son unos ciudadanos Armados Joder Bueno pues Ahí están Los nuestros Ahí protegidos Ahí recargan Se cargan Rápido Y vuelven A disparar Los nuestros Ahí siguen Sobreviviendo Hostia El general Corriendo Que es Infantería También Bueno Hay algunos Que ya huyen A desesperar Que ya Vamos Se han dejado Muy mal Casi que mejor Le doy velocidad No señores O sea Bueno No velocidad Si no Es que madre mía Entre estos Que están aquí Que no se mueven Los Los austrohúngaros Están ahí mirando Tan pacíficamente Diciendo Ah Mira Es que a gustito Estamos aquí Y viendo a los otros Fusilados Venga pues A ver si se cumple Se ponen en fila Esta es la navaja Esta es navaja Están avanzando Ya O sea Están ya Muy desesperados Es que es súper divertido O sea Como lo puedo explicar Ahí nos adelantamos A la época O sea En lugar de que Ahí En la primera guerra mundial Vale Ahí huyen Supongo que Se estarán centrando Sobre todo En el frente francés ¿No? Y es lo que les pasa A los alemanes Que no se esperaban Que entráramos Nosotros Así Tan de golpe O Vete todos a ver Bueno Ahí viene el general Todo motivado Ay Tienen tiradores Aquí O Ole Tienen ahí Un momento Pum Vale Los que no estamos Usando Generar enemigo Muerto Y no andando Corriendo Es que por aquí Hay alguna unidad Pero no la vemos Así que quiero acercarme A ver si la Logramos ver ¿No? A ver Ahí Ya vemos Esta Pero no hay otra Es el Ciudadanos Armados Que huyen El general Está muerto A ver Aquí Ya le vemos Son veteranos Que corran Ya Vale Estos Los voy a enviar A por ellos Mientras que voy a enviar Aquí unos pocos Aquí A por estos Vale Vale Voy a dar un poco De velocidad Señores Pero para Simplemente Es que es Demasiada Tralla ¿No? Vamos a ir A por ellos Estos Es que vienen Andando No es plan No es plan Esperarnos Señores Para cuando Lo podemos tener Ya Y ya Y ahí Van a salir Del bosque Ahí Vienen Nosotros Ahí Mola mucho Porque me recuerda Los primeros rome Cuando levantaban Polvo Se están Preparando Ya Ahí Ya les Disparamos A ver Ay Perdón Me la acostumbre Vale Ahí Ya les Estamos Disparando A saco Ahí Están cayendo Sus unidades Nuestros Nuestros hombres Huyen Señor O no sé Por qué Huyen Cuando deberían Huir ellos También De vosotros Vale Están cayendo De manera rápida Eso es bueno A ver Aquí Que tal Con el tema El general enemigo Y todo Que los hemos Mandado En base En cierto modo El general No muere Vale Hace como Que van a cargar Pero luego No cargan Vale Aquí Están cayendo Vale Dios Que muerte Más épica Bueno General enemigo Muerte Ya huyen Y ahí También Vale Es el final Supongo Dos unidades Nuestras Nos huyen Y No vive Vale Ya hemos ganado Victoria heroica Ha sido Una buena Victoria Ahí muere Muere Hala Hemos ganado Más dinero Estamos ganando Mucho más Vale Esto Es bueno Porque nos permite Reparar el país Después de como ha quedado Por las guerras ¿No? A ver Todavía no hemos reparado De la revolución O sea A ver Como lo conseguimos Ya tranquilizar Las cosas Ya el fin De De una era Vale Pues Lo que haremos Será atacar Ahora A A Warswap En Polonia ¿No? Y en Galicia También a ver Si vemos Como atacamos ¿No? Tendrán unidades Así que habrá Que ir con ojo Aunque Es curioso ¿No? Que en Galicia Te salgan Ahí Una temática Musulmana ¿No? Pero Pero bueno A ver A ver Como lo logramos ¿No? De momento Hemos ocupado El este de Prusia Los franceses Aquí han perdido A ver si Se recomponen Vamos a mirar Nuestros lazos Diplomáticos Antes de acabar Porque no sé Con quién estamos Aliados Aliados Inglaterra Francia Y Serbia Holanda No tenemos Así de alianza Podríamos Lanzársela No sé Ya ve Con nosotros No sé por qué Vale España Ha conquistado Gibraltar Me encanta eso Y está ahora En guerra Contra Portugal Curioso Bueno Pues nada Señores Aquí lo voy a dejar Espero que os esté Gustando la serie Y nada En los próximos episodios Conquist Bueno Seguiremos conquistando En nombre De De la gente ¿No? Del comunismo En general En el marxismo Leninismo Así que nada Cuidaros Muchos chavales Y nos vemos En un próximo episodio Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.